Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero mostrarles un problema que se presenta con el debug en el sketch 2013 estoy manejándolo aquí y resulta que este problema si se les presenta yo le doy convertir en 3d y me aparece así a pesar de que yo lo pongo a tres metros él me genera ese modelo yo he copiado este mismo acá sí para que vean que a pesar de que se cambia a un modelo nuevo no funciona inclusive si llego y exploto este este modelo y luego creo nuevamente el grupo va a solucionarse en parte porque funciona aquí pero la puerta de acá seguirá siendo un problema entonces para no tener si esto fuera un dibujo más grande para no tener ese problema pues ya toca de otra manera aquí por ejemplo en este también voy a mostrarles que yo voy a explotar que es el dibujo original bueno selecciono pues tengo seleccionado esto le voy a crear grupo le voy a convertir en 3d sí y ahí está sigue siendo el problema entonces como ya solamente me resta este pedazo para ver que funcione entonces yo lo que hago pues es explotar nuevamente el grupo y a este este modelo que está aquí yo simplemente voy a unirlo tengo que tener las referencias ya puestas lo uno aquí armo la puerta que es esta medida que tengo aquí la colocó nuevamente y es la manera de solucionarlo no hay otra manera es un problema no sé un bug o un error que tiene el programa cuando se dibuja por ejemplo yo estaba dibujando aquí la primera parte la parte inferior de 70 centímetros y él pues me toma ese modelo no sé por qué no funciona ya ejecutando el convertir en 3d y ahí sí ya me soluciona el problema entonces este yo lo había movido acá y ahí ya soluciona el problema que tenía con el debug entonces aquí pues este pedazo me es sobrante porque solamente lo hice para que me coincidiera con la puerta bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este pequeño vídeo es la forma de solucionar ese problema no existe a otro método desbaratan de pronto a algunos de ustedes les sirva si vuelven a armar el grupo y no necesitan editar nada más sin embargo esto pues si es un dibujo más grande les serviría mucho de pronto solamente hay un mínimo error en una de las puertas y lo demás ya puede solucionarse con volver a agrupar y ya ejecutar el comando convertir en 3d del debug bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao